Nigeria y el mundo tienen otro chivok. En un vídeo emitido hace pocos minutos, Boko Haram anuncia y enseña a los niños secuestrados el pasado viernes en una escuela de Katsina, en el oeste de Nigeria, por esta banda yihadista, según lo que dicen en este vídeo también, tienen secuestrados a más de 500 niños. Las autoridades habían aceptado, habían admitido, que más o menos unos 300 habían desaparecido en este vídeo, en el que salen varios niños llorando, pidiendo ayuda. También se reclama que no haya una intervención militar para liberarles, sino que se negocie con los secuestradores, con los yihadistas. Este vídeo además recuerda mucho este secuestro masivo al secuestro de Chivok, hace cinco años, en 2014, cuando los yihadistas de Boko Haram irrumpieron una escuela de niñas y se llevaron a 276. De ellas 112 aún no han sido liberadas, no se conoce su paradero. Además, este secuestro masivo, además de ponerles en el escaparate internacional de nuevo a esta banda fundamentalista, manda un mensaje preocupante. Hasta ahora la banda yihadista estaba activa en los alrededores del lago Chad, en el otro extremo norte del país, a cientos de kilómetros, y este incidente, este ataque, se ha producido en el otro extremo, un lugar donde hasta ahora no habían actuado la banda yihadista. Además, según las informaciones que tenemos, lo han hecho en connivencia con grupos armados de bandidos, que hasta ahora habían llevado el terror, es verdad, a esa zona del país, pero no con una agenda yihadista, y aquí mostraría una connivencia entre el grupo fundamentalista, que quiere implantar una charra radical en Nigeria, con estos grupos de criminales. Habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días esta situación, pero el mensaje de Boko Haram es claro, están aquí y están más fuertes que nunca. Xavier Alda Coa para La Vanguardia. ¡Gracias! ¡Gracias!